Cua 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 cu Cuá, 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 cuá. Un patito mueve la colita, dos patitos mueven las patitas, tres patitos mueven las aritas, cuatro patitos dan una vueltita, cinco patitos se van a nadar. Cuá, 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 cuá. Un patito mueve la manito, dos patitos descansan un poquito, tres patitos mueven la cabeza, cuatro patitos cierran el piquito, cinco patitos vuelven a cantar. Cuá, 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 cu Un patito hace cua, dos patitos hacen cua cua, tres patitos hacen cua cua cua, cuatro patitos hacen cua 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 cua, cinco patitos cua 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 Un patito mueve la colita, dos patitos mueven las patitas, tres patitos mueven las alitas, cuatro patitos dan una vueltita, cinco patitos se van a nadar. Un patito mueve la manito, dos patitos descansan un poquito, tres patitos mueven la cabeza, cuatro patitos cierran el piquito, cinco patitos vuelven a cantar. Quack, 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 qu Un patito hace cua, dos patitos hacen cua cua, tres patitos hacen cua cua cua, cuatro patitos hacen cua 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 cua, cinco patitos cua 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 cua